...que va a anunciar importantes informaciones al día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. A través de ustedes una feliz Navidad a toda la familia peruana. A decirles que esperemos que estas fiestas navideñas sea un espacio de unidad, sea un espacio de felicidad, que podamos todos también dentro de la vorágine de las actividades laborales que tenemos, el papá, la mamá, los chicos en los estudios, etc. podamos unirnos y poder compartir lo poco o mucho que tengamos. También estamos mirando los temas de seguridad, seguridad ciudadana. El día de ayer hemos tenido un Consejo de Ministros y anteayer hemos tenido un Consejo de Estado donde en el Consejo de Estado han participado los representantes de los diferentes poderes constitucionales. Hemos analizado el tema de la seguridad y del estado de emergencia que se declaró por 45 días en la región Callao. Y el día de ayer hemos abordado este tema de la seguridad ciudadana y hemos tomado la decisión de declarar en estado de emergencia las provincias de Santa y Casma a partir del día de mañana, el 25 a las 00 horas estaría en vigencia el estado de emergencia en las provincias de Santa y Casma para poder darle tranquilidad a las familias de estas zonas que muchas veces por el tema de inseguridad en las fiestas de Navidad y Año Nuevo se puedan convertirse en víctimas. Así que estamos dando las instrucciones a la Policía Nacional del Perú para que tome las acciones en las mismas condiciones del Callao. ¿Por qué está haciendo este estado de emergencia? Bueno, los estados de emergencia estamos decretando 45 días, estamos afinando este tema los días, vamos a tomar contacto también con las autoridades locales a fin de que podamos trabajar todos juntos de tal manera de que podamos combatir los altos índices de inseguridad que pueda darse en estas zonas del país, particularmente en las épocas navideñas, los meses de verano. Así que más detalles les va a dar seguramente el Ministro del Interior. ¿Se evaluó la posibilidad de ampliar esta medida en el Callao, Presidente? Bueno, siempre esa posibilidad, la evaluación es permanente, todavía no hemos cumplido ni la mitad del tiempo del estado de emergencia. Hemos podido ver los resultados que son positivos, hay aceptación de la población del Callao y queremos involucrar en estas actividades de lucha contra la inseguridad ciudadana a los diferentes sectores que también tienen que involucrarse. Hay que entender que el tema de la seguridad ciudadana es un tema multisectorial, no es un tema solamente que le corresponde a la policía, le corresponde a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, le corresponde a salud, le corresponde a educación, porque en educación hay que formar valores, hay que hacer participar a las familias en el tema de la lucha contra la inseguridad. En salud necesitamos darles mayor calidad en los centros de salud, en las atenciones que hay, eso también es parte de la lucha contra la inseguridad. Involucra vivienda, construcción y saneamiento, porque necesitamos darles también agua y desagües, pistas y veredas, a zonas donde campea la inseguridad, electricidad, para la buena iluminación, recuperación de espacios públicos, junto con los alcaldes, recuperar los parques, recuperar las calles para la familia y no para los delincuentes. Entonces, lo innovador de estos procesos que estamos haciendo de lucha contra la inseguridad, es que estamos haciendo participar a todos los sectores, a través de acciones cívicas, campañas médicas, a través de la coordinación permanente que tiene que ver con las autoridades locales, y particularmente con las familias. Presidente, se ha mencionado que hay aceptación en el Callao, pero curiosamente ahí se han registrado dos incidentes de agresión a los policías y además durante la madrugada también una balacera en medio de este estado de emergencia. ¿Cuáles son los resultados que están ustedes encontrando en este estado de emergencia? Lo que estamos encontrando es la incautación de drogas, se ha logrado incautar aproximadamente 300 kilos de droga, la cantidad de desarticulación de organizaciones criminales, delincuentes, y de acuerdo a la terminología policial, bandas criminales, que se ha podido resolver este tema. Y además de esto, esto nos permite también mirar hacia adentro, por ejemplo, el tema de la policía de migraciones en aeropuertos, mayor control de los hostales en toda la zona del Callao, lo que es revisión de planes para ya tomar acciones en lo que es el tránsito de los camiones que llevan containers de los puertos hacia el interior del país o viceversa. Entonces, esos son resultados palpables, objetivos, indiscutibles, al margen de que todavía se producen delitos. Usted no pretenderá que en 45 días vamos a resolver los problemas de décadas del Callao. Presidente, ¿cuál es su opinión sobre algunos incidentes que han ocurrido con la autoridad policial en algunas imágenes? Bueno, primero hay que comprender que el último dispositivo que se dio en los decretos legislativos era ponerle a una norma que tenía el Ministerio Público de que el fiscal podía actuar en temas de flagrancia, a ponerle ahora debe actuar en temas de flagrancia, ha hecho que de aproximadamente menos de 40 casos de flagrancia que se veía a nivel nacional en un año, hoy día estamos en más de 1.200 o 1.500 casos de flagrancia en que está el Ministerio Público. Entonces, ¿eso ha ayudado a la Administración de Justicia en lo que es el ámbito del Ministerio Público? Sí. Que se han cometido delitos de agresión a la autoridad, también es verdad. Que en el Perú hay un déficit de sentido de autoridad, del respeto a la autoridad, como respeto al Estado, como respeto a todo lo que son valores, es verdad y tenemos que recuperarlos. Acá era ya casi un deporte nacional agredir a un policía, golpear al policía, particularmente a mujeres policías. Ustedes han visto cuántos casos de estas combis que se llevan a la policía que está poniendo una papeleta y se la llevan a la combi prácticamente secuestrada. Faltamiento a la autoridad. Hemos tenido casos de choferes que le han metido el carro a la policía y las han mandado al hospital. Entonces, tenemos que recuperar esto como parte de recuperar los valores cívicos y fortalecer nuestra democracia en el respeto a las instituciones y a los miembros de las instituciones. Pero, por otro lado, también sentimos que hay una, en lo personal me parece una pena muy dura en algunos casos. Cuando se planteó los años, las penalidades, estábamos viendo los temas de conflictividad en los cuales tenemos gente avesada en desalojos, en conflictos sociales, huaraqueros, etcétera, que agreden a la policía, incluso llegan a matarlos. El caso, por ejemplo, del desalojo de la parada. Son imágenes impactantes, como le rompen la pierna a un caballo y al jinete lo agarran en el suelo a mansalva. Entonces, ante ese salvajismo, esa insanía, había que poner un coto. Entonces, nosotros justamente nos hemos reunido en el Consejo de Estado, también hemos visto este tema con preocupación y estamos llanos a cualquier recomendación, sugerencia, a fin de que se establezcan criterios en la gradualidad de las penas. No es lo mismo una mujer, en circunstancias que no tengo por qué opinar, agrede a un policía, a una persona que con una huaraca o con un revólver o con un vehículo, agrede a un policía y va al punto de poner en riesgo su propia vida. Como hemos visto los casos de muchos policías que han terminado con la cabeza rota, con el rostro desfigurado, con invalidez permanente producto de este tipo de agresiones. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que medir la gradualidad y hacer la exhortación al Ministerio Público y al Poder Judicial a que tomemos en cuenta las circunstancias dado el marco de la ley, dada que hoy día con el decreto legislativo es ya una obligación del fiscal tomar acción ante un acto de flagrancia que se mida también cada caso y no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que tener un criterio de gradualidad. Presidente, junto a la delincuencia y hay preocupación por el tema del narcotráfico. La última información nos dice que se habían estado utilizando helicópteros del Estado para trasladar incluso en este ya conocido plan Constelación. También en otro momento se habla incluso del mismo Ministro Pérez Guadalupe. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué información maneja, Presidente? Nosotros hemos manejado pedido información de este tema y lo que tenemos entendido es que se refiere a droga incautada que es llevada por la policía, ¿no? Entonces, no estaríamos hablando de una acción ilegal o que dentro de la Fuerza Armada habrían organizaciones criminales paralelas o que trabajan coordinadamente con las bandas del narcotráfico. Nosotros, a pesar de que tenemos estos informes que se aclaran, aún así hemos pedido que se haga una revisión de los protocolos, ¿no? Además de eso, hemos dispuesto de que todos los aeropuertos de la aviación del Ejército, aviación naval, la aviación que maneja el Grupo 8, la Fuerza Aérea, la aviación policial, tengan participación, la ADIRANDRO, y que en el tiempo más breve puedan poner escáner para poder hacer un control de todo esto. Adicionalmente a esto, mucho va a ayudar lo que ya anunciamos al país en el tema de que en el BRAEM la responsabilidad del orden interno va a pasar a la Policía Nacional del Perú y no como está hoy día bajo la responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De tal manera que podamos nosotros tener un mayor control, un mejor control sobre este tipo de denuncias que, como digo, hemos pedido información. No hay nada de cierto en esto. Sin embargo, no bajamos la guardia, ¿no? No descartamos porque en el pasado, en la década de los 90, cuando en un momento se le da la responsabilidad a la Fuerza Armada a que ingrese en la lucha contra el narcotráfico, hubo muchas denuncias, y muchas de ellas sustentadas, de corrupción en lo que era el uso de helicópteros. Así que nosotros no vamos a bajar la guardia, recibimos inmediatamente las denuncias, inmediatamente hemos tomado acción, hemos llamado a los responsables que tienen a cargo la aviación de las Fuerzas Armadas y hemos exigido que haya una revisión de los protocolos, que, como vuelvo a repetir, participe la AERANDRO en los aeroportos que tienen las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y que también se implementen los escáneres. Presidente, ¿va a haber algún cambio en algún ministerio? Porque el primer que ha tenido informada que él propone y usted dispone, o de repente ha recibido alguna propuesta de cambio, alguna renuncia, quizás que usted está evaluando. El primer en una entrevista se le consultó y él decía que él propone y usted dispone. No dijo si se había propuesto o no, pero de repente usted tiene en mente algún cambio en un ministerio. Bueno, lo que le ha dicho el premier es lo legal, eso es lo normal lo que le ha dicho. Pero si hubiera algo así de esta naturaleza, nosotros les comunicaremos en el momento que creamos conveniente. Lo importante es que no queremos crear, digamos, rumores. Usted ha hecho una pregunta y yo le digo, ahorita estamos trabajando bien, estamos trabajando parejos y si hubiera algún cambio les comunicaremos. Presidente, en el marco de la seguridad ciudadana... ¿Qué invocación usted haría a los candidatos presidenciales para que sigan la línea de contrarrestar la delincuencia y que no liberen a narcotraficantes o a otros delincuentes? Bueno, yo no me voy a meter en el tema de qué decirles a cada candidato a la presidencia o al Congreso, no me voy a meter en ese tema. Pero creo que sí es importante que en el Perú haya una unidad, un consenso en la lucha contra el narcotráfico, que seamos intolerantes contra estas organizaciones criminales y que obviamente los narcotraficantes que caen en flagrancia o son condenados, creo que deben cumplir su condena. Presidente, el Jurado Nacional de Elecciones ha exhortado que los funcionarios estatales, ministros, congresistas, incluso usted mismo, no se pronuncien sobre los candidatos presidenciales a propósito, ¿no? Nos hemos leído la mente, está bien. Me parece bien. Yo lo que hago es pronunciarme sobre las políticas de Estado, ¿no? Y lo que creo que debe ser el rumbo, que el Perú debe continuar hacia el Bicentenario y hacia los siguientes años. Eso es lo que me corresponde a mí. Creo que el jurado se refiere a las críticas al fukimorismo, presidente. ¿A cuáles, perdón? A las que usted ha hecho al fukimorismo y se fosa también, en varias oportunidades. ¿Puedo recordar el paso de corrupción en la época del centro? Pero no sabía que el señor Alberto Fujimori era candidato. Pero su hija, sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Estamos criticando, como tenemos todo el derecho a criticar lo bueno o lo malo que se haya hecho en gestiones anteriores. ¿Eso qué tiene que ver con la otra? La primera vez, la vía vinculado, si uno crea cómplice. ¿Es considerado como una campaña en contra del fukimorismo? ¿Es considerado por algunos como una campaña en contra del fukimorismo? Bueno, puedes considerarlo como una campaña en contra del fukimorismo. Bueno, de repente sería una oportunidad que se deslinde en posiciones, ¿no? Pero creo que no hay nada de malo y más bien incorrecto poder recordar lo bueno o lo malo de las gestiones del pasado, ¿no? Y yo creo que en eso todos estamos en la misma línea de no permitir que conductas de corrupción que se dieron en los 90 o en los 80 se vayan a dar. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Me imagino que la prensa también está de acuerdo en que no debe volver a repetirse lo que pasó en los 90, ¿no? Y cuando yo digo que hubo corrupción, que se robaron la plata a los presupuestos de las Fuerzas Armadas, la impobresión de las Fuerzas Armadas, y con esa plata compraban a los dueños de los canales de televisión, ¿no? No estoy ofendiendo a nadie, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Y eso no tiene nada que deba tomarse como tema de campaña. ¿Usted cree que Keiko Fukimorí también... Vuelvo a repetir, yo no me pronuncio sobre candidatos. Pero nadie que le dijo que era presidente. Pero vuelvo a repetir, yo no me pronuncio sobre candidatos. Lo que yo me estoy pronunciando es por lo que estamos haciendo en el país, por las obras que estamos haciendo en el país, y por lo que esperamos nosotros que sigan haciendo y que haya, por ejemplo, una continuidad, un avance en lo que es la política educativa, donde creo que nadie puede criticar a este gobierno sobre el tema de política educativa o sobre la política social. Yo me pregunto, ¿quién podría criticar la política social que este gobierno ha diseñado y ha construido? No creo que haya alguien que vaya en contra de Beca 18, ¿no? Sería un loco o algo así. Entonces, son las políticas de Estado que nosotros queremos que los siguientes gobiernos continúen y avancen, ¿no? Creemos nosotros, por ejemplo, que si este gobierno, nosotros, logramos cerrar nuestro periodo, nuestro mandato, alcanzando o proyectándonos al 4% del Producto Bruto Interno en educación, pienso que la siguiente tal es que el siguiente gobierno no retrocede, más bien que se comprometan públicamente a que van a alcanzar, por lo menos, el 6% del Producto Bruto Interno en educación al bicentenario. Eso nos colocaría al país como un líder en inversión en educación en toda la región, en América Latina. Lo que hemos hecho, al alcanzar el 4%, es ponernos un poco más, superar un poco la línea promedio, la línea promedio de América Latina en cuanto a inversión en educación. Pero necesitamos recuperar esos años, esas décadas perdidas, en los cuales el Estado no invirtió en educación. Ustedes saben que antes de este gobierno, ningún gobierno presupuestaba gastos de mantenimiento para escuelas. Entonces, el gasto corriente era un problema. Por eso es que hay un deterioro de infraestructura educativa que tenemos que recuperar adicionalmente a la de crear. Entonces, lo que nosotros propugnamos son los ejes fundamentales para que el Perú siga avanzando y siga consolidándose como una nación, como un país de renta media, un país que está emergiendo de sus temas de pobreza, etc. Y que estamos dándole oportunidades a las poblaciones que más lo necesitan. ¿Cómo va a ser el cuidado en los últimos meses, Presidente, respecto a la publicidad precisamente de los programas sociales? Se manda en cuenta que hay un candidato del nacionalismo también. Bueno, pero los programas sociales es para todo el país, no es para un candidato. Yo tengo todo el derecho de mostrar mi trabajo, el trabajo de mis ministros, el trabajo del gobierno. Y ustedes creo que tienen la responsabilidad de informar. Ese es parte del contrato social. Yo tengo la necesidad, la obligación de rendir cuentas. Y eso es lo que hago. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto es lo que estoy haciendo. Estoy primera vez en la historia de la República que un gobierno se preocupa por la educación de los pobres y hacemos una reforma educativa y creemos un sistema nacional de becas en el cual empezamos con una meta de 25.000 y creo que podemos llegar a 100.000. Eso es lo que estamos ofertando y eso es para el país. Y más bien invito a que los candidatos se pronuncien sobre eso. Quienes son los que van a continuar este programa, quiénes son los que lo van a cortar y quiénes son los que lo van a congelar. Que lo digan. Yo creo que lo que necesitamos es que también la política social entre en el debate electoral para que el elector sepa cuáles son las propuestas en materia social, en política social, en política educativa, en política e infraestructura del que puede ser el próximo gobierno. Por ejemplo, nosotros encontramos el nivel de asfaltado de responsabilidad del gobierno central en menos del 55%. Lo estamos dejando en más del 87%. ¿Cuál es la meta? Que siga. Que se escuchen propuestas sobre esto. Que se escuchen a ver quién dice que puede llegar al 95% o cuáles van a ser las prioridades de un próximo gobierno. En cuanto a infraestructura vial, conectividad, internet, que estamos colocando, la fibra óptica en banda ancha, las concesiones que estamos dando para la cobertura de la red de fibra óptica en banda ancha por regiones también. Eso, por ejemplo, es algo que le daría calidad al debate electoral. Entonces, yo creo que eso es importante mostrarlo. Presidente, faltan pocas horas para Navidad, momento en que uno olvida diferencias, rencillas. De repente se anima a mandarle un mensaje a los adversarios políticos. Yo le mando un mensaje a todos los peruanos y peruanas. Yo creo que eso es lo que corresponde. Y por eso, al iniciar estas palabras, lo inicié a darles un saludo por las fiestas navideñas, dándoles un mensaje de unidad, de paz. Creo que eso es lo que esperamos todos en estas fiestas navideñas. Tengamos poco o mucho que compartir en la mesa. Basta que se comparta con amor, es suficiente. Muchas gracias. Bien, palabras.